Mirad que perro ladrador Que cuando llegué estaba todo el sofá Súper preocupado, en plan no salgáis de casa ¿Dónde estás? Mirad si es grande que piensa por ahí Tienes toda esta zona A ver qué pasa Hemos pasado por el golf y hemos comprado Mirad la gente también en canoa Decidme que no va ideal Nunca os lo enseñé, os lo tengo que enseñar Miradla, ni caso Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo, no sé cuánto es de mayo Esta semana pasada hemos vuelto de Las Vegas Y no había hecho un vlog todavía Ayer fue un día súper guay Que podía haber grabado De hecho le decía Pau Tenía que haber grabado, tenía que haber grabado El caso es que, bueno Esta situación, venía pensado a mí por el camino Que esta situación se escribe en mi pueblo como No hay ni águila O sea, están las calles desiertas Son las 8 y cuarto de la mañana hasta el día No sé qué temperatura va a hacer Ponía que 22, 23 grados Pero la verdad es que comparado con ayer Que ponía la misma temperatura Está el cielo súper gris y hace más frío Igual que siempre os digo Que veo gente corriendo y no sé qué Ah, pero siempre salgo los sábados y domingos Tampoco sabemos muy bien qué vamos a hacer hoy Voy a grabar Y así no pasa tanto tiempo Como ahora tengo muchos vídeos de Las Vegas Así no pasa mucho tiempo en esto Yo os hago actualizaciones Y veis allí Que está estupenda Tiene la regla Entro a esto Y ahora después nos vemos Acabo de salir de clase Tenía un mensaje de Pau Diciendo que venía a recogerme Al final nada Hemos hablado en plan Porque íbamos a ir a desayunar fuera Hemos hablado de hacer tortitas en casa Y como no tenemos leche de almendras Estoy yendo al súper a comprar leche Ayer hablamos con Íñigo y Cristina De ir a una playa Que nosotros nunca hemos ido Y ya hemos dicho a Pau y yo De tío, pues igual podemos llevar sándwiches O ensalada o algo Y hacer como un mini picnic allí Pero no sé el tiempo que va a hacer Porque miras el cielo que tenemos Blanco, blanco, blanco Y le he dicho a Pau Tío, igual hoy no es el día de ir a eso Porque es porque la playa corre más viento y así Pero me ha dicho que se va a abrir el cielo En plan que mira el tiempo Y que va a cambiar en una hora A ver qué pasa Yo justo estoy en la puerta del súper A comprar la leche Y tiro para casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Hola Hola Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué te ha hecho Gigi esta mañana? La bajo abajo para que fuese al baño Subimos y de repente Gigi desaparece Y la veo que está con el pañal haciendo caca Y la caca estaba saliendo Porque como el pañal tiene un agujerito para la cola ¿En serio? Salía por ahí Sí Qué agradable, de buena mañana Y no solo eso, sino que aparte me hago más ¿Eso has hecho? El muquete ¿Eso has hecho? Tiene un muquito en el ojo Mirad cómo tenemos el sofá por sus manchitas Porque ya la ve la funda Llegamos el lunes de las vegas, ¿no? Llegamos aquí como a las 10 y media, 11 de la mañana A las 7 de la mañana Nuestra amiga Simbrin Que es la que se la ha tenido todo el fin de semana Se tenía que ir a Vancouver a trabajar 3 días Entonces la dejó en casa Simbrin no le había puesto pañales Porque todavía no teníamos pañales Y ella no le había comprado pañales Total Que cuando llegué estaba todo el sofá Bueno, no todo Pero había bastantes manchitas Ya sabéis que son como gotitas minigotas O sea, es muy pequeño No se ve, pero me asusté En plan de a ver si no se va No sé qué Entonces le estuve limpiando con agua fría y jabón Y lo eché a la lavadora Y cuando puse las fundas Digo, aunque ya tenga el pañal Imagínate que por un descuido Por lo que sea Esto Entonces he puesto mantas Y fundas así que tengo Que me supone mucho más fácil de lavar Y de meter la lavadora Porque las fundas del sofá las puedo lavar Pero no las puedo meter a la lavadora Entonces luego las tengo por aquí tendidas O fuera tendidas En caso de que es un liote Y prefiero tenerlo ahí Esto Y nada Vamos a desayunar Yo tengo un hambre Pa, voy Que me desperté a las seis y media Y ya no me volví a dormir Subí la miniatura Me vestí y ya me fui Nos hemos salido aquí fuera Tomando el de Y mirad Ayer fuimos con Pau Se compró una gafa de sol Luego se dan a las cienes graduadas Y no ve Y le he dicho En plan Bueno, mientras las puedo usar yo Porque yo tengo lentillas Y Pau no me Son bonitas A Pau emocionaba sus gafas Pero yo nunca he tenido Las gafas de sol en mi vida Yo tampoco Bueno, malas sí Pero buenas nunca Ya ni malas ni buenas Y es que me gustan Pero que no estoy acostumbrada Incluso hay veces Que lo ve como oscuro Que me molesta Pero bueno Me quiero acostumbrar A llevar alguna Porque siempre voy con los ojos así Así que estoy en busca de capturar Vamos a vernos el de Al final se ha cancelado el plan Con Cris y Íñigo De ir a la playa Porque pues eso Está chispeando Y no es para irnos a la playa Pero sí hemos quedado en comer Miradla que graciosa Mirad que perro ladrador tenemos ¿A quién ladra, Gigi? Adiós ¿A quién ladra? Oye, los ladrillos de la calle Mira que atenta está Es porque me agarran Es porque me agarran El pacto alemán Pues ya estamos listos Para salir de casa Mirad Me he puesto Esta camiseta Que es nueva Pañuelo del año pasado Esta chaqueta De hace 30 años Que me la regaló Mi prima suena Me encanta Aunque ya está un poco No sé Se ha quedado como de forma Esta machaca Estos pantalones De hace dos años también Que están Mirad por dónde va el agujero Y era un agujero pequeño Y la superga del año pasado Y mi bolso este Que es el trotamundo, ¿eh? O sea, no he visto bolso Mejor aprovechado que este, Pau Mirad qué desastre Que todavía tenemos aquí Lo de la terraza Mirad cómo ya se prepara Ya para salir Mirad Si me voy para la puerta Mirad ¿Ves? Miren la primera ¿Dónde va? Mirad qué solazo salió Vamos a ir a su casa A comer Y qué gusto Que se ha abierto el día De hecho yo voy con esto Que me lo he puesto Porque tenía fresco En mi balcón A la sombra Y ahora llevo calorcilla Lo que pasa es que te ponen Es exagerado el cambio Al sol hace calor, calor, calor Y en la sombra Hace fresquillo Ah, por cierto Mirad Gigi Que lleva una bandana En el vlog Que llevamos a Gigi Y al médico por la patita Por la tarde Es que creo que no lo grabé Porque me dejé la cámara La cámara en casa ¿Te acuerdas? Fuimos a Pesco Y le cogimos un arnés Que ha destrozado otra vez Fue mi error Que se lo dejé puesto Y el error de Gigi Que es un jodido monstruo Sí, se lo come todo, tío O sea, se lo come Lo destroza Y mirad que tiene juguetes Que encima Simrín Le ha comprado otro juguete Tiene juguetes Para echarle a los marranos Y la tía sigue destrozando cosas El caso es que, bueno Fuimos a Pesco Vivimos un vestido O sea, chulísimo Nunca os lo enseñé Os lo tengo que enseñar Os tengo en casa Monísimo Y lo compramos Para hacer la tontería Entonces tenían un 2x1 en ropa Cogimos la bandana Y la bandana es que me encanta Enseñar tu bandana A ver tu bandana A ver A ver Ay, 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 ay Decidme que no va ideal Acabamos de llegar andando A un parque Que es donde Os acordáis de aquella tormenta Tremenda Donde se iba a acabar el mundo Que estaba todo el mundo Súper preocupado En plan No os hagáis de casa No sé qué Pasé por este parque Y me acuerdo que grabé Lloviendo debajo del paraguas En plan corriendo Estaba todo súper seco Mirad ahora Qué precioso está De esto me ha dicho Pau Desde aquí se veía El Space Needle Y ahora No se ve Están todos los árboles florecidos Que no están en plan ramas Como estaban en invierno Está súper bonito Huele súper bien Hay plantas Que es el mismo parque Donde os conté Que ponía un cartel De se cierra de tal hora a tal hora Y os conté la historia Del parque de Chicago En plan de que no entendía Porque en Estados Unidos Los parques no están cerrados Físicamente Te pone que de tal hora a tal hora Está cerrado Y que no puedes entrar Incluso cuando sí puedes entrar En plan de que no hay nada Que lo cierre Estamos llegando ya Y lo guay de su casa Es que está justo delante del lago Y a ver las vistas tan chulas Que tienen desde el rooftop Mirad la gente también en canoa Y este ahora parece que va a despegar Calor que hace Ya no hemos quitado las chaquetas Estamos ya en la azotea Les he pedido una gorra Porque vamos a estar a todo el solazo Y entre los ojos cerrados Así sin gorra Gracias Y nada Ahora os enseño todo Mirad que vistas más chulas tienen Me encantan Luego tiene aquí Bueno esto es como un juego americano De sacos que vas tirando Y no sé qué Y aquí tiene también un cupolín Muy guay Mirad si es grande que empieza por ahí Tienes toda esta zona Esta zona aquí Por aquí Y nosotros que estamos ahí al final Seguimos aquí Son las 5 de la tarde Estamos jugando a un juego Que no sé cómo se llama Como que hay como dos rampitas Una en este lado Otra en este lado Dos equipos En una rampita hay un miembro de cada equipo Y en la otra pues otro miembro de cada equipo Y vas tirando como unos saquitos Tienen que caer dentro de un agujero Si caen dentro del agujero Te llevas 3 puntos Si caen encima de la tabla Un punto Y si caen fuera Pues nada Y es súper complicado Yo todavía no doy ni uno Esos son los saquitos Y tienen que caer dentro de este agujero Y si no En la tabla Y ahí hay otro Ya estamos de vuelta para casa No sabéis Ahí jugando con ese calor Estábamos sudando Se agradece un montón este fresquito Y vamos a ir a dar un paseo con ellos Pero se nos hace tarde Luego para llegar a casa Yo quiero poner la secadora No sé cuántos Entonces Nada Nos estamos yendo ya para casa Que aún así tenemos 30 minutos para allá Y hemos ido súper a gustito La comida súper rica Que no sabemos si es por la regla No sé qué Dejad en los comentarios Si pensáis que le duele la regla A los perros O si no sé Pero está como muy cansada Y ella está acostumbrada a andar Y vamos como no tirando de ella Pero casi En plan que hay momentos En los que ella decide Que en cero O estábamos jugando con ella Allí arriba en la azotea Ha sido muy graciosa Se estaba quejando Y decía que la dejases en paz O sea O cogías un muñeco Y se iba una sombra Supongo que también el calor Y eso pues la cansará No sé Fin de semana que viene Es puente Hay más de ilusión Que haya pues tres días Que esté pago en casa Y que estemos Para hacer planes Son las siete de la tarde Y acabamos de llegar a casa Hemos pasado por el golf Y hemos comprado Os lo voy a enseñar Mirad Moras Moras también Estos son como unos nuggets Hechos de Cachofa Kale Estoy quedando sin batería Voy a correr Menta Queso para pizza Estas tortillas Que están hechas con garbanzo Dos boniatos A ver que me dé prisa Pimientos Hummus Baba ganoush Que es como el hummus Pero en vez de llevar garbanzo Lleva Esto me odia de agua Y ya no hay más Ya está Pues ya ha acabado En vez de llevar garbanzo Lleva berenjena Y ya está Voy a colocar todo esto Vamos a preparar la cena Y nos vamos a sentar en el sofá Que nos hemos dado una caminata Estamos destrozaditos Ya hemos terminado de cenar Tenemos en el horno Boniato y pimientos Que he metido hace un rato Y estamos controlando A ver cuánto le queda Hemos puesto Merlí La serie esa Que todo el mundo habla de ella Es española, ¿no? A ver si nos gusta Porque no sabemos qué ver Bueno, yo sigo con anatomía de Grey Y Pau ya la ha abandonado Y hemos dicho Bueno, pues la probamos Si tenéis recomendaciones de serie Dejádmela en los comentarios Yo odio cuando terminamos serie Y estamos en búsqueda de serie Porque hasta que encuentras Una te enganchas No sé cuánto Es un rollazo Estamos súper cansado Y Gigi O sea, Gigi como es que hemos estado cenando Y ella ni ha venido a la mesa Que siempre Aunque sea para estar cerca de nosotros En los pies En las piernas Donde sea Siempre está ahí Pues estaba aquí en su parte del sofá Relajadísimo Mírala, ni caso Mírala, ni caso Mírala, ni caso Te salen Gracias.